... Esta mañana temprano al horario de ingreso mío visualizamos una granada de mano a unos metros del árbol y lo primero que hicimos fue comunicar a la gente de seguridad acá del distrito y llamar a Defensa Civil. Ellos articularon después con el 911 y la brigada explosivo, pudieron venir rápido y poder descartar que era una granada de utilería. ¿Cómo estaba ubicada? Estaba pegada a unos metros del árbol, el arbolito acá de ingreso a la escalera del distrito. ¿La granada estaba sola? Sí, 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 estaba sola. Cuando le comenté al chico de seguridad me había dicho que había visto un vehículo un ratito antes de que yo llegara, que había estado estacionado de este lado y miraban y en el momento que él entró la moto, allá habían arrancado. Y bueno, yo llegué unos minutos atrás y ya estaba la granada pegadita al árbol. ¿Qué le dijo la brigada de explosivos cuando llegó? ¿Con qué se encontró? No, vinieron, articularon el operativo, el protocolo que ellos usan y pudieron rápidamente saber que era una granada de utilería, por suerte. Estamos hablando de una granada de juguete de plástico. Sí, 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 sí. A primera hora estaba muy oscuro, se veía todo el contorno de la granada, pero no sabíamos realmente si era una granada de utilería o no. Así que lo primero que hicimos fue llamar... ¿La granada estaba sola, no estaba escondida con nada? No, 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 estaba sola. Sí, sí. ¿Qué entienden ustedes que pudo haber pasado? Porque estamos hablando de un distrito centro donde viene muchísima gente y que hay cámaras de seguridad, además. No tengo ni idea, alguna manera de querer intimidar, pero realmente no sabemos el motivo. Pero bueno, tratamos rápidamente de avisar y que viniera gente idónea para que pudieran realmente saber la magnitud de la situación. Por suerte era de utilería y vinieron muy rápido los chicos, la gente de Defensa Civil, la gente del 911 y la brigada, la verdad, vinieron rapidísimo y bueno, antes de que llegara la magnitud de la gente que usualmente viene al distrito, ya estaba resuelto el tema.